Realiza CDH Chihuahua caravana por el Día Internacional de la Mujer. Escuela Feminista de Chihuahua exige igualdad en derechos. ONU rinde homenaje a activistas en el Día Internacional de la Mujer. Cada 19 días es asesinada una mujer defensora en Colombia. Iniciamos con la información en DHWeb Noticias. Hola, muy buen día. Soy Tania Serrano y esta es la información más destacada en materia de derecho humanista. Más de 50 vehículos participaron en la caravana organizada por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en la que participaron los y las trabajadoras de este organismo encabezados por su presidente, José Luis Armendariz González. En su mensaje, el Ombudsman de Chihuahua expresó que el Día Internacional de la Mujer es una oportunidad para reflexionar sobre los compromisos que deben asumirse con el propósito de que la igualdad no solo sea un derecho establecido en la ley, sino que sea un derecho viviente. En la caravana participaron también representantes de la Dirección de Desarrollo Humano del municipio, del Instituto Chihuahuense de la Juventud, del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, así como de seguridad pública y representantes de agencias automotrices. Bajo el lema Todas Unidas a la Huelga y con diversas actividades a través de las cuales exigieron igualdad en derechos, la Escuela Feminista de Chihuahua se unió al Paro Internacional con motivo del Día Internacional de la Mujer. Con intervención de mantas, una batucada, performance, cebratón y vigilia en la Cruz de Clavos ubicada frente a Palacio de Gobierno, las integrantes de la Escuela Feminista utilizaron el lema Diversas pero no dispersas para manifestar y exigir igualdad y equidad entre hombres y mujeres que les permita una vida libre, digna y sobre todo sin violencia. El titular de la Secretaría de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, expresó su reconocimiento a las personas que trabajan día a día para reivindicar los derechos de las mujeres y lograr un mundo más igualitario. El 8 de marzo reconocemos a las personas que trabajan día a día para reivindicar los derechos de las mujeres y lograr un mundo más igualitario. Ahora es el momento, Día Internacional de la Mujer, indicó en su cuenta de Twitter. Además, incluyó una infografía en la que se lee. El Día Internacional de las Mujeres nos brinda la oportunidad de transformar el impulso en acción, de empoderar a las mujeres en todos los contextos y rendir homenaje a las activistas que trabajan sin descanso defendiendo los derechos de las mujeres. Este año, con motivo del Día Internacional de la Mujer, las Naciones Unidas rindió homenaje a las activistas que con su labor ayudan a transformar la vida de las sobrevivientes de la violencia de género y llaman la atención sobre las desapariciones, la explotación sexual y el acoso en todas sus formas. El mensaje de ONU Mujeres fue para esta ocasión, juntas como todas las mujeres en el mundo debemos de decir, se acabó el tiempo y no debemos de tener miedo de decir, yo también. En las calles se convocó a un paro internacional de mujeres en más de 70 países contra la desigualdad, la violencia sexual y los feminicidios, con cifras récord en América Latina y el Caribe. Entre enero de 2016 y febrero de 2018, 40 lideresas han sido asesinadas en Colombia, lo que significa que en promedio cada 19 días una mujer defensora de derechos humanos es asesinada. Por tal motivo, el defensor del pueblo de Colombia, Carlos Alfonso Negret Mosquera, hizo un llamado al Ministerio del Interior dado que después de cinco años no ha expedido el programa de garantías para lideresas y defensoras de derechos humanos. Es urgente que el ministerio cumpla con el decreto 1314 y expida el programa antes de finalizar el gobierno. Sin más dilaciones en la garantía de derechos para las mujeres, puntualizó Negret Mosquera. El Día Internacional de la Mujer de este año fue diferente. Por primera vez, todas las mujeres de España fueron convocadas a una huelga de 24 horas, laboral pero también estudiantil, de cuidados y de consumo, para exigir igualdad con los hombres y decir, basta ya, a la brecha salarial de género, al acoso y a la violencia contra las mujeres. Si nosotras paramos, se para el mundo. Fue el lema que unió a las más de 200 manifestaciones en numerosas localidades de todo el país. El objetivo fue que estos actos de movilización supusieran un punto de inflexión para emprender cambios necesarios para acabar con la desigualdad entre hombres y mujeres y un basta ya a la brecha salarial en empleo, desempleo, pensiones, contra el acoso y para acabar con la violencia machista. Esta ha sido la información más importante en materia de derecho humanista. Visite nuestra página web DH Noticias, así como nuestras redes sociales. En Facebook y Twitter nos encuentra como DH Noticias. Muchas gracias. Hasta pronto. ¡Gracias!